En contraste informativos, esta semana en Ruta 44, villas que recibieron a cientos de deportistas durante los Juegos Panamericanos celebrados en Guadalajara en el año 2011, su construcción siempre estuvo en medio de debates y cuestionamientos, ahora se encuentran en total abandono. Villas Panamericanas en el olvido, el tema de la semana en Ruta 44.